Bueno, el que pone selectividad le gusta esto. Dado una función de R en R definida como X cubo más X cuadrado más BX más C, dice haya A, B y C para que la gráfica tenga un punto de inflexión. Es la primera vez que veía algo así, ¿no? En X igual a un medio. Y que la recta tangente en X igual a 0, E igual a 5 menos 6X. Si os dan tres incógnitas, os están dando tres informaciones para sacar las incógnitas. En estas dos cosas hay tres informaciones. Vamos a empezar con la primera que es la más fácil. Si el punto de inflexión es X igual a un medio, ¿qué significa eso? ¿Qué es la segunda derivada en un medio? 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 Newton. Siempre son iguales. Lo que cambia es los datos que te dan. Pasa que a las incógnitas. Entonces, si el punto de inflexión es un medio, los puntos de inflexión tienen de segunda derivada que valen 0. Entonces yo digo, la derivada segunda en un medio valen 0. Y ahora derivo. Hago la primera derivada. 3X cuadrado más 2AX más B. ¡Qué bien! Se me ha ido una incógnita. ¡Oh, qué bien! La segunda derivada. 6X más 2A. Mira. Me ha quedado una incógnita nada más. Ahora voy a interpretar lo que pone aquí. Segunda derivada en un medio igual a 0. O sea que si yo hago 6 por un medio. Más 2A. Me tiene que dar 0. ¿Vale? Y de ahí despejo la A. Me queda. 3 más 2A igual a 0. Y A sería, pues, menos 3 medios. ¿Y si todo estuviera elevado al cubo? ¿Cómo? ¿Cómo que todo estuviera elevado al cubo? No entiendo. Que la F de X estuviera todo elevado al cubo. Pobre que saca falta el común. ¿X cubo, X cubo? ¿Qué dices tú? No. No. No hace 2 rayitas y pone 3. ¿Cómo que hago 2 rayitas? ¿Dónde hago 2 rayitas? Uno delante de X en el lado de 3. Y otro de X. No es paréntesis. Un paréntesis. ¿Esto? ¿Esto no te va a caer? No. ¿Estamos locos? No, pero es que hay un ejercicio que no lo entiendo. El que te falta, ahora lo hacemos. Espérate. ¿Pero tienes A, B y C también? No. Entonces no es lo mismo. Este es el fácil. ¿Y por qué no lo ha hecho? Elevado a 3, no. ¿Con incógnita elevado a 3? Está locos, tienes que hacer esto al cuadrado y luego no... No. Ya hemos sacado la información de aquí. Ahora, ¿qué información puedo traer de aquí? De que la recta tangente en X igual a 0 es igual a 5 menos 6X. ¿Qué información extraigo de ahí? La recta tangente, ¿cómo era? ¿Qué? Vamos a ver. Si la recta tangente... ¿Y la pendiente qué era? La derivada. En 0, ¿cuánto vale? ¡Yeah! ¡Dímelo! Venga, venga. 5. No. 0. Menos 6. ¿Por qué? Y yo... Me cago en la mano. ¿Cuál es la pendiente ahí? Ah, vale. Ya, os cambien el orden y ya os vuelven locos. La derivada en 0 tiene que ser menos 6, porque si está en la recta tangente, entonces yo me cojo la derivada que la tengo aquí ya. Digo F' de X, F' de 0, que es menos 6, es igual a 3 por 0 al cuadrado, más 2 por A, que me da igual a lo que valga, ni lo pongo, porque me va a dar 0. A2 por A por 0, más B. Así que B tiene que ser menos 6. Fiste tú por dónde, ya sacamos letras, ya me falta una nomás, que es la más tricky de todas. Yo todos los ejercicios que he visto son más fáciles que este. Las condiciones son más fáciles. Te dan la derivada directamente, no te dan la recta tangente, que un poco te dan la derivada directamente, la segunda derivada y un punto por el que pasa. Este es más difícil. ¿Debajo de la derivada de 0 es igual a menos 6? Sí. ¿Eso qué es? Es sustituido, el 0 es la derivada. F' de 0. Ya, por ejemplo, es menos 6, ¿no? Claro. Venga. Vamos. ¿Y ahora de dónde sacó el tercer dato? ¿De la de arriba? ¿De la de arriba? ¿Cuál de arriba? Hay un dato ahí escondido. Bueno, si o... F' es 0, ¿no será 5? No, la derivada es 0. O sea, la derivada en 0 vale menos 6. Vamos a ver, la ecuación de la recta es f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Lo que multiplica la x es f' de x sub 0. Nada más. ¿Pero tú no sustituyó eso en la derivada de x igual a 5 menos 6? No. ¿Pero vale? Es sacar menos 6 nada más. Y lo sustituyo aquí en la derivada. F' de 0 es menos 6. ¿Y siempre hay f' de 0? No, te pueden dar otra x. La x, ¿no? Claro, no te dan la x. La x te la van a dar. ¿De dónde saco el tercer dato? Vamos a ver. Voy a dibujar una función y su tangente. Este punto... En ese punto coinciden la función y la derivada. O sea, que la función pasa por el punto donde tiene la recta tangente. ¿Qué punto es ese? No, solo hay que sustituir a x por 0. Si me dice que x vale 0, pues yo digo, pues tiene que pasar por el punto menos 6 por 0 más 5 igual a 5. O sea, que tiene que pasar por el punto x0 y 5. La recta tangente pasa por ese punto cuando toca la función. O sea, que 0, 5 es un punto de la función. Yo puedo decir que f de 0 es 5. Que es lo que Laura estaba barruntando antes. Nos preguntaba, ¿y el 5? ¿Qué verdad? Repito, el punto donde toca la recta tangente a la función es común a la recta tangente y a la función. Entonces, si yo calculo ese punto en 0, que es donde la toca, porque estoy calculando la recta tangente en 0. Que no la he dibujado, la he dibujado no, pero da igual. El punto este, que lo he calculado por la recta, cuando aquí vale 0 y vale 5, también es un punto de la función. Entonces, yo puedo decir que f de 0 es 5. Porque este punto coincide para las dos. Para la función pasa por aquí y la recta también pasa por aquí. ¿Y qué hago con eso? Lo sustituyo, ¿dónde? Aquí. f de 0, que es 5, sustituye el 0. Sería 0 más 0 más 0 más C. C igual a 5. Ya está. Ya os digo que lo más difícil que os pueden pedir en un problema de esto es lo de que la recta tangente, que la gente no se da cuenta. ¿Qué es la derivada? ¡Hostia, es verdad! Y el punto por el que pasa, que viene la recta tangente. Lo demás es que os den la primera derivada y la segunda derivada y que tiene un máximo y un mínimo. Es decir, que la primera derivada vale 0, ¿vale? O que la segunda derivada vale 0, ¿vale? Eso es fácil. Os dan directamente, en vez de complicarla así, os dan directamente esto. Y todo lo que vais a hacer a partir de ahora son más fáciles que esto. Entonces lo vais a ver.